En el caso de algunos libros, de algunas literaturas, como por ejemplo Gaito, Mano, se habla muy poco acerca de este neuropéptido, de este neurotransmisor. Al hablarse muy poco, no hay una información adecuada, tan solo se limita la información de la función de la base de la noción, en cuanto a este neuropéptido, y digamos, no hay una exploración. Sin embargo, es cuando uno empieza a estudiar literaturas, como por ejemplo casos clínicos, cuando uno empieza a ver nuevas funciones. Y al día de hoy yo tengo una exposición, haré un video para hablar acerca de lo que se habla muy poco, de este neurotransmisor. Incluso en las facultades de medicina, no se habla mucho a ellos. Por ello es que mi exposición va al espectro de sonados antiguos, y por ejemplo el diagnóstico, y su importancia psicológica en el diagnóstico de los humanos. Dentro de la gama de los neurotransmisores existe una clasificación. Esa clasificación se basa, por ejemplo, en neuropéptidos, se basa, por ejemplo, en hormonas. Y el péptido intestino asortivo está dentro de las hormonas gastrointestinales que actúan como neurotransmisores. Por ejemplo, la cohesiostaminina, por ejemplo, la gastrina, etc. El péptido intestino asortivo, o BIP, como lo conocemos, está ubicado dentro de las llamadas hormonas peptides, o hormonas neuropéptidas, o neuropéptidos del tipo de gastrointestinales. Como por ejemplo, existen otros hormones como la cefilcolina, otros neurotransmisores como la cefilcolina, como por ejemplo la dopamina, la 5-Hidrocipriptamina, que es un precursor de la serotonina. Hablarte, de repente, de la dopamina, que es una sustancia que se secreta a nivel del locus niger, de la exposición anatómica de la sustancia negra. Que se estudia junto con los ángulos basales, ¿cierto? Los ángulos basales se mueven en el sector a nivel de configuración interna, corte charcot, corte flesh, que es muy importante porque a nivel de salud se fabrica o se sintetiza la llamada dopamina, que es una sustancia deficiente que se secreta muy poco en pacientes con Parkinson, por ejemplo. Y que está necesario, digamos, retribuir esa deficiencia con, digamos, un precursor de la dopamina, que vendría a ser la, digamos, levodopa, que es uno de los principales fármacos. Junto con la carbidopa, para evitar los efectos secundarios que éste pueda producir. Entonces, el péptido intestinal vaso activo considera un neuropéptido, que inicialmente, pues, está configurado a nivel de soma neuronal, al empaquetarse formado por 170 aminoácidos. Y cuando éste sigue, digamos, un trayecto, ¿no?, a nivel oxonal, y llegar a la zona final de la neurona, cuando se empieza a formar con las vesículas cinápticas, pues, empieza a tener menos aminoácidos. Y es cuando tiene 28 aminoácidos cuando éste se hace funcionar. Es decir, cuando ya procede una actividad mecánica, fisiológica, y, por ende, puede producir una respuesta fisiológica también. Entonces, las principales funciones del péptido intestinal vaso activo, del PIB, es estimular, por ejemplo, las células delta del tracto digestivo, inhibir la propulsión retrograde, es decir, el retroceso del vuelo alimenticio, lo que propicia es el avance del vuelo alimenticio humano, su retroceso. También es importante porque permite la relajación del esfínter esofágico inferior, ya que debido a un complejo dorsal del vago, vamos a ver, vamos a describirlo esto en el video, pues, hay vías, digamos, aferentes, eferentes, que permiten, digo, tal es el caso de la calácida, o también llamado cardospasmo, que es un trastorno de la motilidad que, precisamente, permite ese, de un megaesófago a una sustancia, pues, en un segmento no relajante, y que el péptido intestinal vaso activo, pues, es el principal causante, estando deficiente a nivel del tracto, esofágico inferior. La literatura me menciona, pues, esta tabla. En esta tabla me menciona que, por ejemplo, estimula la secreción pancrática, pero también me la inhibe, y eso lo vamos a ver. Me habla también de una secreción de potasio, de medicina gruesa. Me habla de una aceleración del plástico intestinal, ya que te menciono que propicia que el bolo alimenticio tenga un avance en un retroceso. Hay un paso de la tensión que es una característica indecutible, ¿no? La estimulación de la resurrección ósea. Y recordar que la resurrección ósea es una, digamos, un mecanismo que está dado por los osteoclastos. Los osteoclastos, que son las células óseas, ¿no? Precisamente, que van a permitir esta descanosión, esta resurrección a nivel óseo. Y estimulación de la glucogenólico. En el caso de los osteoclastos, entonces, se han mostrado investigaciones que lo propicia. Que propicia la resurrección ósea. Debido a que el osteoclasto presenta receptor para el peptide intestinal vasoactivo. Y este receptor es un, por ejemplo, es un receptor acoplado a proteína G. Que también lo vamos a hablar en el video. Entonces, empezando ya con las funciones de este peptide intestinal. Vamos a hablar de que existen dos tipos de saliva. Es la salivación. ¿Cuál es la función del VIPE en la salivación? Existe una salivación parasimpática y una salivación simpática, ¿no? Hablando del sistema vegetativo. Una saliva parasimpática, que es una saliva, la que está en azul, una saliva más rica en encinas. Sin embargo, una saliva simpática es una saliva espesa, una saliva pobre de encinas. Entonces, cuando el peptide o el VIPE empieza a estimular esta sección parasimpática y empieza a secretar, lo hace incrementando los niveles del MEP cíclico. Debido a que tiene una proteína G acoplada. A receptar a la proteína G. Cuando lo hace, por ejemplo, la acetilcolina y la sustancia P, que es una sustancia relacionada al dolor, porque cuando hay dolor es salivación. Y esa salivación de dolor intenso es una saliva rica en enzimas. Entonces, por ejemplo, no lo hace con el MEP cíclico. No lo hace liberando el MEP cíclico y no lo hace liberando calcio. Y ese es el calcio que genera la secreción final, ¿no? De la saliva. Tanto el MEP cíclico como el calcio van a ser por segundos mensajeros. En este caso, la acetilcolina, sustancia P y VIPE, van a ser primeros mensajeros de mi llamado Ligato, ¿sí? En el caso del esófago. El esófago, el VIPE en el esófago. La función del VIPE en el esófago. El esófago tiene dos porciones, histológicamente hablando. Tiene los dos tercios distales o superiores. Van a estar formados por músculo estreado, o músculo esquelético, ¿no? En el caso del tercio inferior, por músculo liso, que es un músculo involuntario, que es un músculo, digamos, que no tiene orden, por nosotros, ¿no? En el reflejo de la dilución. Entonces, a través de vías nerviosas, lo que hace el pectillo y el diseñado asoctivo es relajar este síntesis o mágico inferior. Mientras que, por ejemplo, la acetilcolina, lo que hace es contraerlo. Mientras, por un lado, el bolo alimenticio, puede ser como un bolo alimenticio, la acetilcolina contrae por un lado. Y lo que hace el pectillo intestinal asoctivo es relajar, pero que tiene, entonces, el avance progresivo del bolo alimenticio. ¿Me dejo entender? Entonces, al producirse un avance de este bolo alimenticio, podemos decir que este esófago, que hay una correcta relajación, una correcta reconstrucción del esófago y todo está bien. Entonces, la sustentación de este avance progresivo del bolo alimenticio, estaría probablemente por un comando nervioso, que es el complejo de los alivados. Que a través de vías diferentes y diferentes derogados, la acetilcolina, como repito, está interesada en la contracción moral, mientras que el óxido nítrico, junto con el pectillo intestinal asoctivo, lo que hace es la relajación, permitiendo así el avance progresivo. Entonces, la función específica del BIP es el esfínter esofágico inferior, permitiendo la relajación. Permite la relajación. Pero cuando es que este BIP, cuando no funciona a nivel o cuando es deficiente este BIP, no permite una relajación de este esfínter, provocando el llamado cardoespasmo o acalacia. El cardoespasmo o acalacia se caracteriza por la recorquitación, por un dolor de tipo retroexternal. El paciente viene, tiene ináuseas, tiene ganas de volcar, se siente lleno comiendo poco, no es que los alimentos en realidad no descienden del estómago, sino porque se limitan a estar a nivel del esófago. Es por eso que se genera ante un rango, así que se genera un nevesófago y se genera un segmento no relajante, que está totalmente, digamos, en estenosis, en contracción, que no va a permitir, digamos, ese avance, ¿no? de este bolo alimenticio, de la boca, cuando uno ingiere los alimentos, y se permite con la llamada recorquitación. La cardoespasmo es muy importante, tiene una cirugía, digamos, que trata y lo cura. Y hay varios tipos de mecanismos quirúrgicos, ¿no? Y uno de los tantos métodos, uno de los más usados, pues, sería la, ¿no?, digamos, la maniobra de, donde ahorita se me fue el nombre, es una técnica quirúrgica que se hace, ¿no?, en todo caso. Otra cosa que voy a mencionar es que el cardoespasmo acalacia es, digamos, provocado también por el mal de Chagas, que es provocado por el terreno infesta, el cardoespasmo acusi, ¿no?, que es muy frecuente en Perú, en Venezuela, en Bolivia, en Colombia, en otras zonas también del oriente, ¿no? Entonces, este... Tener en cuenta que el mal de Chagas puede producir como un factor secundario, junto con la llamada, pues, tosis papibral, ¿no?, el signo de Romagna, ¿no?, para poder, precisamente, entender también que es una consecuencia del otro. Cuando uno se hace una prueba, en el caso de la manometría resonada, que lo que va a permitir esta manometría, pues, va a ser el registro de las presiones, que permite que el bono alimenticio continúe su recorrido, ¿no? Esta es una manometría normal, una manometría normal, en la que se existe, pues, diferencia de presiones, ¿no?, a nivel de los ojos medios, ojos inferiores, o el esfínter de los ojos inferiores. Esta manometría, por ejemplo, me habla de un esfínter que se relaja, se contrae, normalmente. Sin embargo, la manometría que está por aquí, no hay, digamos, potencial, no hay una diferencia de presión que me esté indicando un avance correcto de valor alimenticio. ¿Cierto? Entonces, este, al no haber una relajación, yo puedo entender que hay un plexo mientérico deficiente, por lo tanto, una deficiencia de óxido nítrico, hiperactivo intestinal o asoactivo, que a mí no me va a permitir esta relajación, ¿no? Por ejemplo, el amigo tiene otro efecto en la célula sinal, en la célula pancrática. Lo que hace, por ejemplo, en el caso del péptido liberador de gastrina, la colisistocinina, la célula colina, que van a ser neuropéptidos que tienen, digamos, que son de la misma familia, por eso que yo los representaba de valor amarillo. Esto me va a activar al segundo mensajero, que es el calcio, y este calcio me va a producir una eliminación de la oxitosis y de la célula sinal. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la célula tina, que tiene el mismo receptor de la proteína G, me va a permitir la eliminación del segundo mensajero de ARP cíclico, a partir de ATP, porque me va a producir el exócito de desinibración sinal. Entonces, moraleja, o digamos, conclusión de esta diapositiva, es que la célula tina y el BIP son de la misma familia. Por lo tanto, tienen un receptor similar. En este caso, el péptido de la célula más activo, yo veo que está interactuando con una enzima, con un receptor acoplado por la proteína G, en este caso la enzima es el enciclasa. Recuerden que el BIP al interactor con este receptor transmembranal, que lo vamos a ver en un momento, específicamente, detalladamente, lo que hace es activar a la proteína G, esta proteína G estimuladora me activa la enzima clasa, y esta enzima clasa lo que me hace es incrementar de manera sostenida el MEP cíclico, que lo estamos poniendo por acá, y este MEP cíclico se va a unir a la proteína quinasa o proteína sinazas A, a las unidades tanto reguladoras como catalíticas, y son las unidades catalíticas las que me van a producir la apertura de canales de cloro. y ese cloro me va a ser muy importante para el entendimiento del caso clínico que presento el día de hoy. Otra función que tiene es, como te había mencionado en la primera función que te dije, es que permite, digamos, que estimula e inhibe al órlo pancrático, a la secreción pancrática, específicamente. Toda esta zona, estas células que están así por ejemplo en morado, con todo este fin del celular, me van a presentar a las células que me fabrican o me sintetizan por la cistoquinina. ¿Cuál es? Las células de tipo I, ¿no? Es una de I latina. Entonces, estas células I, lo que me va a permitir, ¿no? es que el pectivo intestinal vasoactivo interactúa con una célula I, y esta célula I también me permite liberación de colesistoquinina. Y esta colesistoquinina me va a la vesícula biliar y permite su contracción. Ese es uno. ¿Ya? Otra función que tiene esta colesistoquinina, es también pues obviamente estimular a nivel pancreático. Y este páncreas me va a liberar, ¿no? Estos páncreas de color morado, cuando están representados de esta manera, para el entendimiento didáctico, que me representa la tripsina. Entonces, el pectivo intestinal vasoactivo, tiene función a nivel de célula I. ¿Cómo está ahí me va a permitir, a nivel pancreático, tener una función? Para la liberación de tripsina. Claro que no es una función única o inclusiva del BIP. Lo hacen también otros neuropéptidos, como por ejemplo la gastrina, la secretina, que es importante. Pero este BIP es como un coadyuvante, como un ayudador de esta liberación enzimática biliar y pancreática. ¿Estamos claros? Es importante, cuando uno se describe al BIP, tiene que describirse como un neuropéptido, que tiene el receptor a nivel de membrana de la bicapa fosoblipílica. Un receptor que es, que atravesa, si aterriza la membrana, que tiene acoplada una proteína ajena. Y que la sustancia inductora, en este caso, que está representada de ropa, vendría a ser BIP. O podría ser la secretina u otra sustancia. Pero comparo con secretina, porque son de la misma familia. Entonces, cuando la sustancia inductora reacciona con el receptor, el receptor activa la proteína G, que se encuentra en un estado inactivo. ¿Y en qué se basa esa activación? Cuando la proteína G, que se describe como una proteína heterotrimérica, heterodiferente, tri, tres, médica, tres diferentes subunidades. Entonces, como tú puedes apreciar aquí, la proteína G está formada por una subunidad alfa, subunidad beta y subunidad gamma. Y date cuenta que la subunidad gamma y la subunidad alfa, están unidas por proteínas a nivel de la bicama fosoblipídica. Mientras que la B se mantiene unida la bicama fosoblipídica, digamos, ayudándose de la proteína gamma, digamos, de la subunidad gamma y la subunidad alfa. Así está en medio. Se dice que esta proteína, al estar juntas, está inactiva. Y yo la represento, estando con la subunidad alfa, estando con un GDP. ¿Y qué es un GDP? Es una guanosina disfosfato. Cuando esta guanosina disfosfato se activa, quiere decir que la sustancia inductora ha hecho contacto con el receptor. Es decir, cuando el B interacciona con el receptor inmediatamente, se codifica una serie de proteínas para que la proteína G se active. Y este GDP cambia a GTP. ¿Qué es el GTP? El GDP fosfolilado sería guanosina disfosfato, agarado fosfato. Entonces, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Cuando está el bit no interaccionado con el receptor, está inactivo. Y esta proteína G, si te das cuenta, no interactúa con la de mi ciclas. Cuando se activa, este GDP es cambiado, ¿no? Hace un cambio, un change, por el GTP. Esta subunidad alfa interacciona con la encima. En este caso, adenilatociclasa. Lo también llamado adenilatociclasa. ¿De acuerdo? Producción B, una producción sostenida del epicíclico a partir de ATP. Entonces, en resumen. Bit interacciona con el receptor. El receptor actúa o activa la proteína G. La subunidad alfa cambia su GDP por un GTP. Por lo tanto, la subunidad alfa interacciona y se deslinda de las dos subunidades B y gamma para interactuar con la enzima adenilciclasa. Esta enzima adenilciclasa lo que voy a hacer es producir AMP cíclico, que es el segundo mensajero que me va a permitir la amplificación de señales a partir de ATP, adenilatociclasa. AMP cíclico, segundo mensajero. ¿Y quién sería el primer mensajero? En este caso, la sustancia inductora, que lo estamos... Para el tema sería el pérdido intestinal más activo. ¿Ya? Existen tres tipos de proteínas G. La proteína GS, la proteína GI y la proteína GQ. En el caso de la GS, tanto la GS como la GI van a interactuar. ¿Con quién? Con adenilciclasa. Es decir, yo te estoy clasificando una proteína, las distintas tres proteínas, de acuerdo con la enzima con que interactúa. En este caso, la enzima con que interactúa puede ser dos. O bien la enzimiclasa, que sería la GS y la GI, solo que una actúa estimulándola y la otra actúa inhibiéndola. Y la otra sería la Q cuando actúan con la fosfolipasa C, que es la enzima que está representada aquí, ¿no? Por debajo de la dicama fosfolipílica. Entonces, miren, por ejemplo, en el caso del B y prosalgamina II, interactúa pues con una proteína GS. En cambio, la noradrenalina, perdón, la noradrenalina prima, actúa con una tipo GI. Esto le produce ATP, ABP cíclico a partir de ATP. Ese sería el nivel de la señal intracelular. Se producen entonces grandes concentraciones de ABP cíclicos, que son el segundo mensajero. Entonces, produciendo estas interacciones con la proteína quinaza A. Y esta proteína quinaza A interactúa a nivel de los canales de sodio, y a nivel de los canales de cloro, aperturando y vibrando cloro. SOB ingresa hidrógeno sal. Eso es importante. Diarrea crónica, como manifestación inicial de un adrenero gastón. Entonces, allí viene ya el caso clínico. Una paciente o una niña, tiene pues diarreas, una diarrea crónica del bico secritorio, de más de 15 a 20 deposiciones por día. Entonces, en un principio, entonces se sospecha, el lente se hace una nariz y desagres, se encuentran los electrovitos disminuidos, etc. Entonces, lo que nos llama la atención, en medicamente, vendría a ser pues la diarrea, que tiene la diabetes. Tiene una diarrea constante, y pesa la solución para enterar que se le da, para poder controlar esa diarrea, vuelve a derretar. Continúa con la diarrea, que persiste con la diarrea. Voy a leer el caso clínico, ¿ok? Dice así, ¿no? La niña de 4 años, fue remitida por primera vez al hospital, por presentar un cuadro clínico de diarrea aguda, y deshidratación. Desde hacía 18 meses, venía presentando cansancio, dolores óseos, sed intensa, con ingestión de más de 3 litros de líquido al día, pérdida de vista, y retraso en el crecimiento. Los datos del laboratorio presentaron acidosis metabólica, con insuficiencia raral, potasio de 1.4 milimol por litro, sodio de 131 milimol por litro, calcio de 1 milimol por litro, pH de 7, exceso de bases, menos 22,6, gradinina 3,2, de 1 milimol por litro. Una vez recuperada la paciente, esta fase aguda, tras sustitución, por vía parenteral, llamó la atención la gran pérdida de líquidos y metrolitros, a través de las heces. La sustitución de líquidos por vía parenteral, llegó a ser de 5,5 litros al litro. La sustitución de potasio y sodio, llegó a alcanzar los 25 milimol por kilogramos. La de cloro, 15 milimol por kilogramos. La de calcio, 2 milimol por kilogramos. Y la de carbonato, unos 10 milimol por kilogramos al día. La niña presentaba ahora un hiperalosteronismo. ¿No? Alosterona en suelo, 1.574, que como el público. Valores normales, ¿no? Cm de 55, 270, que como no saben. Los normales dicen, de 55 a 270. Esta chica tenía un hiperalosteronismo, ¿no? Es decir, una excesiva producción de alosterona. ¿Cierto? Con un nivel de 1.574. Demasiado alto. La sumolaridad de las heces fue de 280 milimol por litro. ¿No? Dice así. A pesar de la carencia de alimentación por vía paren, el número de deposiciones al día no bajaba de 15. Este dato resultó importante para el diagnóstico diferencial. El aumento de creatinina inicial se dio a la deshidratación, recuperándose a la función renal sin secundas. Debido a las persistentes molestias óseas, se realizaron estudios radiológicos. En la placa se pudo realizar un grado avanzado de osteopenia, con una edad esquelética retrasada en dos años. La parotormona quedaba niveles difíciles de medir, menores de un nanogramo por litro, valores normales entre 15 y 65 nanogramas por litro. La fosfatasa alcalina se mantenía en valores normales, la calcitonina elevada, etc. Entonces, aquí el diagnóstico fue llamado lipoma. ¿No? Por ejemplo, hay un gran tumor, se hizo pues aquí el diagnóstico, se sacó una ecografía, demostrando pues que el lipoma estaba presente en el nivel pancrático. ¿Qué es un lipoma? Es un tumor que tiene secreción de péptido intestinal vasoctivo. Secreta, secreta y secreta. Péptido intestinal vasoctivo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay una estimulación de la nipciclasa a nivel del enterocito. Hay una diarrea secretora, ¿no? El síndrome clínico, una diarrea secretora, la hipocalemia y la acidosis metabólica. ¿Qué es un lipoma? ¿Qué es un lipoma? Son tumores derivados de las células de los hilotes del páncreas, que producen grandes cantidades de péptido intestinal vasoactivo, el cual aumenta la contracción del músculo liso, el nivel de la circunstancia gástrica y tiene efectos vasodilaterales. ¿Cuál es el cuadro clínico asociado a un lipoma? O sea, anotar lo digo, por favor, para que lo expliquemos luego. El síntoma predominante es diarrea acosa, diarrea secretora, que no responde a diarreaicos, a acidosis metabólica. Diarrea secretora de péptido intestinal vasoactivo elevado, tumoración paréntica al síndrome. Esto fue un cuadro que se le hizo, o digamos un análisis, de niveles de péptido intestinal vasoactivo a la paciencia. Entonces, antes de los cuatro días, cuatro días antes de la operación, los niveles eran de 808 picobramos por miligrán, por mililitro. Entonces, los niveles normales es de 20,8 más menos 2 picobramos por mililitro. Entonces, ver niveles de 808, entonces ya es demasiado. Un día de la operación aumentó, 859. Y en el preoperatorio, o al menos de la estabiliza, por eso que disminuyó de 859 a 315. Entonces, aquí, en casos de que, en esos casos en que nosotros tenemos esos tumores, a nivel renal, a nivel hígado, apático, o a nivel pancrático en este caso, muchas veces la solución, la cura, es la extracción tumoral. Cuando se realizó la extracción del tumor de esa niña, inmediatamente a las dos horas post-operatorias, los niveles de este péptido intestinal vasoactivo, pues, disminuyó a los 22. A los seis días, a diez. Al mes, perdón, a los dos meses, 16,3. Y en los tres meses, pues, esta, perdón, a los seis meses, esta niña ya se estabiliza en cuanto a los niveles de péptido intestinal vasoactivo. Finalmente, hacerte recordar cuál fue la función y la explicación de estas redes secretoras persistentes. El BIT, entonces, interacciona con un receptor acoplado a proteína G, ¿no? Lo que me va a producir, ¿no? Incursor a la hemisclasa activity, ¿no? Una producción sostenida de MP de la hemisclasa, que me va a producir AMP cíclico a partir de ATP. Y esta producción se va a dar en forma sostenida. ¿Me vamos a entender? O sea, no hay un mecanismo regulador, regulatorio. Por lo que el AMP cíclico, entonces, lo que me va a provocar es apertura de canales de cloro, a nivel del entorocito. Y si hay apertura de canales de cloro, el cloro arrastra el sodio. Y por naturaleza electroquímica, iónica, el cloro y el sodio me arrastran el agua. Y, por lo tanto, se produce la llamada de redes secretoras, la deshidratación. Entonces, eso es en cuanto al pérdido del entorocito, pues, que se tienen muchas funciones. Y algo más que te quería decir es que se explica la osteopenia de la niña, porque, obviamente, este pérdido del tercero asertivo tendría función a nivel de la resurrección ósea, a nivel del entorocito. Y es por ello que se explica la osteopenia de la niña. Sí. Correcho. Ok. Sí.